La Subdirección de Salud a través del Centro de Control Animal efectuará en el Parque 3 de Mayo ubicado frente a la Iglesia Corpus Christi la primera jornada de adopción canina que se celebrará este próximo sábado 16 del mes en curso, indicó Víctor Manuel Amador Ruiz, coordinador del Centro de Control Animal. Es un evento que se va a hacer este sábado, como lo dijiste en la Corpus Christi. La finalidad es darle la oportunidad a estos perritos que ya llevan desde marzo a abril, que sean adoptados. Entonces estamos buscando la manera de que alguna gente que esté interesada y que cumpla con los requisitos de espacio y de tiempo para el cuidado de las mascotas, pues se encariñe con uno de estos perritos que ya tiene mucho rato aquí en el Centro de Control Animal. Por último, añadió al haber dicho que el evento se realizará en el citado parque frente a la Iglesia antes mencionada, donde aparte de los eventos para niños, se espera que las personas escojan a estos canes para darles un espacio y cariño. Sí, estamos buscando que por parte de la Subdirección de Salud, donde es manejado por el doctor Tellez, que fue el que tuvo la propuesta de hacerlo esta adopción, ahí en la Corpus Christi, pues vamos a buscar la mecánica. Hay que pedir para la gente interesada en lo que viene siendo su credencial lector y un recibo domiciliario. Y pues como le comenté, que cumpla con el espacio, se va a estar ahí mostrando a los peludos para ver qué propietario se interese. Va a haber algunos juegos para que participen los niños, se va a estar haciendo diversas actividades.